¡Hola Jennifer! ¡Feliz Días de Rey, hermana! ¡Feliz Días de Rey! Pero también estamos un poco tristes, ¿verdad? Por lo que está pasando en nuestra isla de Puerto Rico. Por lo que pasó que se derrumbaron algunas casas con el temblor de esta madrugada. Y yo sé que tiene que ser bien difícil, bien difícil, bien difícil para esta familia, ¿verdad? Para encontrarse con esa pérdida que quizás con muchos sacrificios han construido sus casas, ¿verdad? Pero aquí esta mañana me puse a orar, ¿verdad? Y meditar en todo lo que está pasando en el mundo. Y Dios es tan bueno. Y Dios es tan bueno que nos da avisos y nos da oportunidades, no solamente de prepararnos físicamente con la mochila y con las cosas que necesitamos, sino que Dios es tan bueno para que nos preparemos espiritualmente. Mi gente, esto no es para miedo, porque Dios tiene el control de todo y lo que vaya a pasar en nuestra isla va a pasar. Pero Dios es tan bueno que nos prepara para eso. Pero nos ama tanto que nos da la oportunidad de que podamos reconocer que Él es nuestro Dios, de que podamos reconocer que Jesucristo es nuestro único Salvador. Y que aún si hoy yo perdiera mi vida, si hoy fuera el último día de mi vida, cuando yo cierre mis ojos en esta tierra hermosa, los puedo abrir a la eternidad con Él. Así que si usted no ha aceptado a Jesucristo, aproveche este tiempo. Yo no estoy diciendo que va a pasar algo y que nos vamos a morir hoy, mi gente, no. Pero son avisos que Dios nos da, no solamente, como les dije, para prepararnos físicamente. Carla, saludo, Marisol, Paola, Johanna, Yuli. Estaba hoy aquí pescando en Punta Salina. Llegamos ahora porque estuvimos toda la mañana, ¿verdad? Durmiendo con esto de la barrandita que me llegó ayer. Pero les decía eso, que coja este tiempo para meditar en el Señor y llamar a su familia. O sea, reconciliarse con aquellas personas que quizá usted tuvo un sí o un no, una dificultad, no sé, un problema, una situación. Porque en este tiempo así que está pasando tantas cosas, rumores de guerra, lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? No hay noticias. Yo no le estoy diciendo ninguna noticia nueva. Yo lo que les estoy diciendo es que aproveche, que ame a su familia, que cuide a su familia, que perdone, que abrace. Pero que sobre todas las cosas que usted acepte a Jesucristo como su único Salvador, hermano. Esa es la única garantía que nosotros tenemos en esta tierra. La garantía de aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador. Y vuelvo y les repito, no les estoy metiendo miedo porque Jesús, Dios, no es un Dios de miedo. Dios es un Dios de amor. Un Dios que nos ama tanto, que permites algunos avisos, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener ese tiempo de meditación. Y no salir corriendo, sino, o sí, salir corriendo, pero salir corriendo a la palabra, a la oración, a la intercesión, al amor. Y siempre creer que, aunque dice la palabra, que en el mundo tendremos aflicción, que hemos pasado. Linda, tú has pasado con la pérdida de tu hija, que estás ahí conectada. Pero Dios te abraza y sí tendremos aflicción, pero ya Dios venció al mundo. O sea, la Biblia lo dice, vamos a escuchar todas estas cosas, pero que estemos... De verdad, se lo digo, me dan hasta ganas de llorar. Que estemos preparados para cuando el Señor realmente, porque quizás no es un terremoto lo que va a tomar mi vida. Quizás es una enfermedad, quizás es un accidente. Dios nos cubra a todos, pero que estemos preparados para ese día cuando el Dios nos mande a buscar. Así que estamos aquí, ¿verdad? Quería decirle eso porque lo sentí bien profundo con todo lo que está pasando. Yo sé que hay mucha angustia y mucho temor. Yo no sentí nada, le doy la gloria a Dios que no sentí nada porque yo siento todos los temblores. Pero le doy gracias a Dios que no lo sentí. Y que, pues, esta familia, si hay que hacer algo para ayudarle, pues que estemos dispuestos también para ayudar a nuestros vecinos de este pueblo. Porque ya sabemos que hay muchas casas que se derrumbaron. Así que su casa no se va a caer jamás. ¿Sabe por qué? Porque si su casa está sobre la roca, no se va a caer. Y la roca es Jesucristo. Así que espiritualmente tenemos que ver esto de otra forma. Del amor de Dios en nuestras vidas. Preparándonos para que estemos bien con Él. Y no solamente con Él, sino con nuestros hermanos, nuestras familias, con todo. Así que quería decirle eso. Barbie, saludos. Aide, te amo, mi amor. Pastora Maciel, Dios te bendiga. Aquí meditando un ratito y pescando un ratito, ¿verdad? Porque ya mañana comienzan las labores, no solamente mía. Entiendo que de casi todo el mundo. Pero que lo que nos resta de día, aún en medio de las malas noticias, que la podamos pasar bien. Porque así lo quiere el Señor. Que en medio de todo ayudemos, que oremos. Jamás, jamás dejemos de orar y interceder por nosotros y ayudar. Porque no es solamente decir y orar, sino donde necesite a alguien como este pueblo, pues, que podamos llegar. Así que le voy a enseñar aquí las cañitas. No ha caído nada, pero es una terapia para nosotros estar aquí este ratito en Punta Salinas. Estamos en Toa Baja City. Así que le voy a enseñar las cañitas. Irma, Dios te bendiga, mi amor. Barbie Ojeda, Dios te bendiga. Le voy a enseñar ahora la playita. Déjame cambiar esto. Aquí está mi esposito bello. Rosa, Dios te bendiga, mi amor. Estamos aquí, terapia. Más que pescar algo, es terapia. Pero así como estamos pescando, ¿verdad? Que también nosotros como cristianos anhelemos en nuestro corazón pescar las almas para Cristo. Y más en este tiempo. Ahí tenemos un grupito. Somos bien poquitos. Somos dos familias que no llegamos aquí ahora. Y estamos tratando de pescar alguito. Pero si no pescamos nada, pues compartimos un rato. Y el mar está tan bello. Y la tarde está tan hermosa. Así que si llegamos a pescar algo, créeme que lo voy a poner para que lo vean. Así que, mi gente, los peces se están engordando porque se están comiendo toda la comidita de las cañas. Ay, pero esto es divino. Hacía tiempo que yo no lo hacía. Yo pescaba mucho con mi papá, ¿verdad, Jennifer? Nos llevaba a pescar mucho y lo disfrutábamos tanto. Fue un tiempo hermoso con mi papá. Era un pescador. ¡Marsha! Dios te bendiga. Hay una Marsha pega, amiguita mía. Hola, Marsha. Dios te bendiga. Linda, ¿y tú conociste a mí? Yo rey, ¿eh? Tú lo conociste. Mira, ahí va Nelson, ahí va Nelson. Nelson, no me vayas a tirar al mí al mar. Que bello encaja ahí. Ahí está mi esposito, bien motivado. Marsha, this is my husband. We're fishing here in Puerto Rico. And having a good time. Vamos a ver que él tire aquí. Y ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, mi gente, si llegamos a cachar algo, como decimos el buen puertorriqueño, les enseñaré el evento. Dios le bendiga. Los amo mucho, pero más los ama el Señor. Y más que todo, como les dije, oren y busquemos, ¿verdad? El rostro del Señor porque no hay más nada. Saludos, Luisa. Tú estás con frío y aquí estamos pescando. Aquí está Edwincito. Aquí está Edwincito. Ahí está Ivelisse. Y Milagrito. Se supone que viniera mucha gente, pero como salieron de mi casa tan tarde, una parranda que teníamos, pues yo creo que todo el mundo con la lluvia y eso se quedaron descansando. Aquí les enseño a Puerto Rico. Bueno, mi gente, ahorita les informo si cayó algo. Bendiciones. Gracias.